¿Qué tal amigos? Soy Pedro Cayetano y esta es la información en DiarioDelGolfo.com. Dos personas han sido atacadas a balazos en el puerto de Coaxacualcos en las últimas horas. En calles de la colonia Las Gaviotas, hombres armados balearon a un joven mal herido, fue llevado por los cuerpos de auxilio a un hospital de la ciudad. Horas antes fue atacado a balazos un joven en la colonia Trópico de La Ribera, al suroeste de Coaxacualcos. Hasta aquí la información. Soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.